Señor, por favor, ¿podemos enseñaros un poco cuál es el objeto social de la Fundación Mandela Day? Bueno, Mandela, la Fundación Nelson Mandela, básicamente ayuda a los niños de Sudáfrica, del barrio de Sueto, que están afectados de la enfermedad del SIDA. Y la Fundación Nelson Mandela está buscando evidentemente recursos para ayudar a cuantos más niños mejor. Empezó con un proyecto de conciertos que el primero se hizo en Sudáfrica, el segundo en Sueto, en el barrio donde más cantidad y proporción de niños con SIDA en el mundo. El segundo se hizo en Londres, el tercero el año pasado se hizo en Nueva York y este año que viene se hará en Madrid. Entonces busca a través de la música, pues recauda el dinero para esta fundación. Ahora intentan también hacer actos culturales y actos deportivos. Entonces, de hecho, hoy estamos aquí porque Banco Sabadell ayudará a través de este acto deportivo, como es el torneo con PEN, Banco Sabadell, Trofeo, Conde de Godó, a ayudar a que a través del deporte se ayude a más niños con esta enfermedad. ¿Qué te parece esta iniciativa de los INSS solidarios? Pues a mí, la verdad, cualquier cosa solidaria me parece bien. Si es a través de EISES o si es a través de cualquier tipo de iniciativa, todo lo que sea ayudar a la gente con dificultades me parece muy tránsito. Y para acabar, solamente, ¿cuál es tu pronóstico en esta edición del torneo? Bueno, no lo sé. La verdad es que el PEN no es el deporte que yo conozca mejor. Soy aficionado, mi aficionado me gusta mucho, pero no sé mucho. No te atreves a hacer un deporte. No me atrevo porque ya te digo que tampoco soy un experto en este deporte. Mucho miedo. Que te damos a todos. Gracias.